Saludos a todos Héctor Ibáñez, le hablan, este es nuestro podcast Libros para Crecer. En este episodio, hoy vamos a estar discutiendo el libro Lecciones de Liderazgo Creativo del autor Robert Eagel. Robert Eagel fue el CEO de Walt Disney Company, o es actualmente, está en transición para renunciar, creo que ya en este momento renunció, pero fue el CEO de Walt Disney por muchos años. Y como siempre le digo en la introducción de este episodio y de todos los episodios anteriores, le menciono que si desea tener copia de este resumen por escrito, puede visitarme en mi blog librosparacrecer.com, también a la fanpage de Facebook, Libros para Crecer, y allí dejo un enlace que usted puede descargar si quiere, este resumen que vamos a discutir en este episodio de este podcast. Y nada, para empezar, como siempre lo hacemos, vamos a estar hablando de quién es el autor, Robert Eagel, quién es el autor, de hecho, parte del libro, él habla de su historia, es como una historia, prácticamente todo el libro, pero los primeros capítulos, él habla de historia desde sus orígenes hasta cómo llega a ser el CEO de Walt Disney, las transiciones que hubo y las ventas, adelantándole un poco, compras y ventas de compañía donde él estuvo involucrado, y ahí es que llega Walt Disney, y él habla prácticamente de toda la trayectoria de él. O sea, que el libro es un libro, aunque habla de liderazgo, y vamos a estar enfocándonos en este podcast, de las elecciones de liderazgo que él presenta, es prácticamente también una biografía, en parte es una biografía. Y Robert Eagel es un norteamericano de descendencia judía, presidente y CEO de Walt Disney Company, el conglomerado de Walt Disney Company, de hecho, estando él en la presidencia, donde la compañía tiene más expansiones, de hecho, ahora está, compró Hulu hace poco para competir con Netflix, y todas estas son ideas de él que discute en el libro. También él fue el consejero delegado, que es una posición muy importante en cualquier empresa de estas, que cotizan en la bolsa, a partir del 2005, director de operaciones del 2000 al 2005, y también dice que comenzó su trabajo en ABC, ABC luego fue comprada por Walt Disney Company. Dice, este es su primer libro, y también él menciona que en algún momento coqueteó con la idea de tirarse para presidente de los Estados Unidos por el Partido Demócrata en estas elecciones pasadas. De hecho, hay un libro que él tiró hace poco, que es tremendo libro, no está en español, voy a tratar de comprarlo para leerlo, y como le dije, no está en español, muy bueno, muy buena jeseña, para ver si lo podemos incluir en este podcast, porque me encantó este libro, es de los libros que me encanta, que me enganchan, como dicen por ahí, y lo leí con mucho entusiasmo, de verdad que sí, lo tenía preparado, le sumen hace un tiempo, pero he tenido algunas situaciones que nos han dejado estar más de lleno en el podcast, que es lo que me gusta hacer, esto me encanta. El libro empieza con una introducción, y él habla rápidamente que este libro trata de cómo guiarse por una serie de principios, dice él, que ayuden a fomentar lo bueno y a gestionar lo malo, dice él, todo el tiempo va a haber cosas buenas y cosas malas, pero en esas cosas que pasan buenas, las fomenta y las que están malas las gestiona, las gestiona es que las procesa para que no se vuelvan a repetir. Si diriges una empresa o un equipo, dice él, o colaboras con otra persona en la búsqueda de un objetivo común, este libro te puede ser útil. ¿Ves? Que si tú diriges una empresa o un equipo, o colaboras con otra persona en la búsqueda de un objetivo común, este libro, dice él, te puede ser útil. Diez principios necesarios para ser un auténtico líder. Según Robert Eager, optimismo, valentía, concentración, decisión. Él dice que la indecisión crónica no solo es ineficaz y contraproducente, sino que socava los cimientos de la moral. Está el indeciso. De hecho, yo leí un estudio que decía que la gente prefiere una persona decidida a un indeciso, una persona que tome decisión porque sabe a lo que se enfrenta. Y él menciona la decisión como uno de los principios necesarios para ser un auténtico líder. La curiosidad, dice él, que es importante porque este es el inicio de la innovación. Dice que también es importante la equidad. Dice que las personas que cometen un error sincero merecen una segunda oportunidad. Y juzgar con demasiada dureza genera miedo y ansiedad, que es lo peor que le puede pasar a una organización. Por eso uno tiene que ser equitativo o justo. Dice que un verdadero líder también debe reflexionar. La sinceridad dice que él es importantísima y dice que esto, la sinceridad, genera respeto y confianza. Por otro lado, también dice que un punto bien importante es la integridad. La forma que hace algo es la misma que haces todo. Él dice que una persona íntegra en los pequeños detalles va a ser íntegro porque los pequeños detalles es lo que hace el total. La integridad viene desde abajo, dice él. Y el líder, dice el que tiene un constante afán de perfección, te niegas a aceptar la mediocridad o a justificar algo diciendo que así está bien ya. No, él dice esas palabras para él no existen. Dice que si cree que algo se puede hacer mejor, haces un esfuerzo para conseguirlo. Si te dedicas a hacer algo, que sea algo y que te quede genial, dice él. Y con esto prácticamente termina la introducción del libro y empieza la primera parte que él la titula. Para tener claro, el libro tiene dos partes, dos partes. Una se llama esta parte que vamos a discutir es aprendizaje y la otra es liderazgo como tal. Y empieza por el capítulo uno que se titula Empezar desde abajo. Dice que solo eres tan bueno en algo como la gente que te rodea. Tú eres bueno en la medida que tengas un buen equipo. Claro, estamos hablando de la perspectiva de una organización todo el tiempo y debe ser el enfoque del libro. Por eso él dice al principio que si tú diriges un equipo o una organización, este libro te puede ser útil. El segundo punto que trae aquí es, dice que la perfección es el resultado de hacer bien todas las cosas pequeñas. Dice que la palabra japonesa, chokinun, significa el constante afán de perfección para alcanzar un bien mayor. Chokinun, chokinun, esa es la palabra. Las palabras, el idioma japonés, por lo que yo he visto, en una palabra en sí es un significado bien potente y bien grande. Yo he discutido en este podcast, en otros episodios, palabras japonesas que significan algo, ¿sabes? Algo bien potente y seguimos. Es una cuestión delicada encontrar el equilibrio entre exigir a la gente que dé el máximo y no inculcarle el miedo al fracaso. Dice que eso es bien delicado, que tú tienes que motivar a la gente, pero tampoco, no sabes, no debes en esa afán inculcarle miedo al fracaso. De hecho, reconoce que lo ha fracasado varias veces en el libro. Dice que en el trabajo, en la vida, te ganarás el respeto y la confianza de las personas que te rodean si reconoces sinceramente tus errores. Es imposible no cometerlo, pero es posible reconocerlo, aprender de ello y dar ejemplos de que a veces está bien hacer las cosas mal, que te salgan mal, lo que quiere decir. Lo que no está bien es perjudicar a los demás mintiendo sobre algo o cubriéndote las espaldas. Él dice que en las posiciones de liderazgo, cuando tú lo haces mal y te lo muestra la gente, te muestras humano, la gente lo va a entender y te va a apoyar. Pero si lo escondes o mientes, ahí es que está el problema. Dice que sé educado con la gente, trata a todo el mundo con equidad y comprensión. Esto no significa que rebajes tu nivel de exigencia o transmites el mensaje de que los errores no importan. Significa que creas un clima en que los demás saben que los escuchará, que eres una persona coherente y justa y que tendrás una y que tendrán una segunda oportunidad si cometen un fallo inocentemente. Claro, el fallo que se refiere, el fallo que se hace trabajando, no el fallo que viene de hacer las cosas mal o en algún grado de negligencia. También dice que hay personas inseguras y su forma de defenderse es provocarlas en la gente que jodea. O sea que si hay personas que son tan inseguras que la forma que ellos se protegen a sí mismos es provocar eso mismo en la gente que los rodea. Dice que es equivocado preocuparse por el producto más que por las personas. Tú te debes preocupar más por las personas. El autor menciona que siempre se levanta temprano y siente un especial aprecio por esas horas que tiene para sí mismo antes que el resto del mundo se despierte. Él dice que todos los días se levanta a las cuatro de la mañana, que tiene una sesión al manejo del tiempo que viene de su padre. Y él narra también la historia del padre. Yo les recomiendo que compre el libro, lo lea, que este resumen le sirva para el enganche porque es muy buen libro y él se presenta tal y cual. Por eso le dije que me encantó el libro. Dice él que con muy pocas excepciones en la vida jamás se ha preocupado en exceso por el futuro y con pocas excepciones nunca ha tenido miedo a intentar algo y fracasar. Él es una persona decidida en otras palabras y que ha tenido éxito en la vida bajo estas reglas que dice que no le tiene miedo a fracasar, a intentarlo y fracasar y que no se preocupa por el futuro. Simplemente trabaja y con esto termina el capítulo uno. Pasamos al capítulo dos. Dice que apostar por el talento. Dice él que no se consigue el éxito ahorrando. Dice que ahorrando de ahorrar, de ahorro. Dice que la ahorradez sincera y la competencia profesional no son mutuamente excluyentes. Uno puede ser honrado y competir profesionalmente. Dice que la verdadera integridad, saber quién eres y guiarte por tu claro sentido del bien y el mal, es como un alma secreta. Cuando tú eres íntegro, tú eres una persona íntegra. Dice que valora más la capacidad que la experiencia, dice él. Y aquí viene el jefran que dice, la persona dice que tiene 20 años de experiencia y le dice no, no, tú tienes un año de experiencia y 19 haciendo lo mismo. O sea que prácticamente no ha ganado ningún tipo de experiencia. Dice que valora más la capacidad que la experiencia y dice que no es que la experiencia no fuera importante para él. Pero tal como decía, había que apostar por el cerebro, la apuesta por el cerebro, por la capacidad que tú tengas. Y en esto lo podemos ver que en el momento de la historia que más millonarios jóvenes hay y billonarios antes de los 30 años, eso no se había visto nunca en la historia del mundo y ahora sí. Y con esto terminamos el capítulo 3, el capítulo 2, empezamos el capítulo 3, que dice sé consciente de lo que no sabes y confía en lo que haces. Dice que tu experiencia no puede servir de excusa para fracaso. Tienes que ser humilde y no puedes pretender ser quien no eres o saber lo que no sabes. Haz las preguntas necesarias, reconoce lo que no entiendes, pero sin disculparte y esfuérzate por aprender lo que haga falta tan rápido como sea posible. Esto yo creo que es excelente lo que él dice y lo voy a repetir. Haz las preguntas necesarias, reconoce lo que no entiendes, no pidas disculpas. Y esfuérzate por aprender lo que haga falta tan rápido como pueda. No hay nada, dice no hay nada que inspire menos confianza que una persona que finge tener unos conocimientos que no posee. El verdadero liderazgo, dice él, y autoridad viene de saber quién eres y no pretender que eres otra persona. La gente suele centrarse en los pequeños detalles para disimular la ausencia de una visión clara, coherente y de conjunto. Dice que si empiezas con tontería, pareces un tonto y si el conjunto es un desastre, entonces los pequeños detalles carecen de importancia y no hay que perder el tiempo con ello. Él dice, tengo una visión, tenla. Y no te quedes en la minucia, en el detalle. Ten esa visión amplia y trabaja en los detalles, pero que no te quedes en los detalles, lo que prácticamente en el pensamiento empuja. Dice que si tienes que sentirte cómodo con el fracaso, aprender a sentirte cómodo con el fracaso. Lo que no puedes sentirte cómodo es con la falta de esfuerzo, sino que ineludiblemente, si quieres innovar, tienes que permitirte fracasar. Es algo que va a venir el fracaso cuando tú haces innovaciones. Dice que te ganas el mismo respeto y aprecio apoyando a alguien tras un fracaso, agradeciéndole un éxito. Dice que encontrar el equilibrio entre aceptar el reconocimiento por el éxito y no hacer demasiado caso de los elogios de terceros le ha resultado cada vez más necesario en sus años como CEO, como CEO y autor. Ok, es lo que dice aquí es que hay que aceptar reconocimiento y no pavonearse mucho con estos esfuerzos. ¿Por qué? Porque el que CEO de una compañía tan grande dice que ha tenido que trabajar con eso, con el ego. Es lo que prácticamente él dice aquí. Y con eso termina el capítulo 3, empezamos el capítulo 4. Dice que Disney entra en escena. Esto fue aquí, porque no lo toco, porque me concentré en lo que aplicaba de liderazgo. Aquí él habla y va hablando después de las siguientes transacciones que hace y cómo va pasando de empresa a empresa hasta que CEO, CEO de Walt Disney, entonces empieza a comprar compañía. Y por eso la segunda parte se llama liderazgo. Capítulo 4 dice que Disney entra en escena. El proceso de toma de decisiones es una es es una agencia. En una agencia no se parece nada al de una gran empresa. Dice gestionar el propio tiempo y respetarles de los demás es una de las cosas vitales de las que debe encargarse cada gestor. Muchas veces te ves obligado a asistir a reuniones a las que si tuviera la opción no ayudaría. Tienes que aprender y asimilar. Has de escuchar los problemas de otra persona y ayudar a encontrar soluciones. Forma parte de la excelencia en la gestión. Él habla de reuniones que él dice que realmente no entendía por qué se hacían las reuniones. Que para él era una pérdida de tiempo aquí cuando habla. Y sigue aquí diciendo cuando esperas que algo salga bien, sin que seas capaz de explicarte a ti mismo de forma convincente cómo va a suceder esto, debería saltarte las alarmas y tendría que plantearte una serie de preguntas aleatorias, aleatorias, perdón. ¿Cuál es el problema que necesito resolver? Esta es importante, esta partecita a mí es importante. Cuando tú tengas, crees que va a salir bien algo, pero tienes que contestarte estas preguntas a lo que dice. ¿Cuál es el problema que voy a resolver? ¿Es lógica la solución? Si tengo dudas, ¿qué se deben? ¿Hago esto por motivos sólidos o por razones personales? Él dice. Y con esto termina el capítulo 4. Como le dije, el título es Disney entra en escena porque ahí es que Disney compra donde él trabajaba anteriormente. Y con esto empieza el capítulo 5 que dice número 2. Y es que a él lo nombran el número 2 en la compañía. Como líder tienes que querer que quienes te rodean, tienes que querer que quienes te rodean están deseando ascender y asumir más responsabilidades. Dice que esto no es malo. Siempre y cuando soñar con el cargo que desean no le distraiga del que ocupa. No puedes permitir que la ambición vaya mucho más allá de las oportunidades disponibles. Es decir, tú puedes desear ascender, pero tienes que hacer bien tu trabajo. Eso no es nada malo. Y dice él que lo va a estar bien. Dice que es importante saber el modo de encontrar el equilibrio. Haz bien tu trabajo. Sé paciente. Busca oportunidades para colaborar, desarrollar tu potencial y crecer. Y utiliza tu talante, la energía y la concentración para convertirte en una de las personas a las que tus jefes crean que tienen que recurrir cuando sufran oportunidades. Y viceversa. Si eres tú el jefe, estás con esas personas a las que tienes que recompensar. No a las que piden ascenso y se quejan de que los están desaprovechando, sino a las que muestran que son indispensables el día a día. Dice que a todos nos gusta creernos irrepasables. La clave es darte cuenta de las limitaciones y no aferrarte a la idea de que eres la única persona que puede hacer el trabajo. En lo esencial, el buen liderazgo no consiste en ser indispensable, sino ayudar a los demás a estar preparados para ocupar el puesto de líder. Haciéndolo participar en las tomas de decisiones, identificando las habilidades que necesitas desarrollar y ayudándolo a mejorar. Explicándole a veces con franqueza por qué no están preparados para el siguiente paso. Y este es un término que él usa, que me pareció curioso, la dicta blanda. Dice que mostrándote respetuoso, pero al mismo tiempo dejando ver claro que eso se va a hacer pase lo que pase. Es la dicta blanda. Eres respetuoso, pero se va a hacer esto y punto. Y con esto termina el capítulo 5. Pasamos al capítulo 6, que fue bien breve. Dice que el capítulo 6 se llama A veces pasan cosas. Dice que la genialidad suele basarse en un cúmulo de detalles. Motivarte por miedo al desastre alimenta el perfeccionalismo y el éxito. Y aunque no es una herramienta muy útil para motivar a la gente. Repito. Motivarte por miedo al desastre alimenta el perfeccionalismo y el éxito. Aunque no es una herramienta muy útil para motivar a la gente. Es decir, hazlo contigo. Sé perfeccionista contigo y busca el éxito. Pero para motivar a la gente quizás no es lo mejor. Y dice que no reverencias el pasado. El pasado de algo. Solo respétalo. Y mire, le tengo que hacer un comentario. A veces me disculpen que es que tengo los brazos, los ganchos puestos en mi boca hace como un par de meses. Y pues están en el proceso de alinearse y a veces una que otra palabra no me sale muy bien. Y con esto terminamos con este comentario que hago del problema que tengo con la adicción. Por los brazos, por los ganchos que tengo. Y terminamos el capítulo 6 y empezamos el 7 que dice, que se titula, se trata del futuro. Dice que las prioridades son las pocas cosas a las que vas a dedicar mucho tiempo y capital. Prioridades. Dedícale tiempo y capital. Tener demasiado no solo regesta importancia, sino que también impide que la gente las recuerde todas. Él dice que en tu vida, en tu empresa, en tu organización, ten tres prioridades. Incluso dice que por día tenga tres prioridades. Lo que Sergio Fernández dice las tres piedras, las dos piedras del día, que hay que sacarlas rápido, pues él lo menciona de otra manera. Dice tres prioridades. Y en el libro anterior, Elige 3, que también tenemos el episodio por ahí, discutimos que eran Elige 3 también. Pues él habla de tres prioridades. Dice que la cultura de una empresa viene determinada por muchas cosas, pero esta es una de las importantes. Hay que transmitir las prioridades de forma clara y reiterada. Y de hecho, es que para la vida tú tienes que transmitir tus prioridades claras. Tus prioridades tienen que estar claras en tu vida, porque si no, cualquiera te saca del enfoque. Dice que eso es lo que distingue los grandes gestores de los demás. Si los líderes no articulan claramente sus prioridades, entonces personas que los rodean no saben cuáles deberían ser sus prioridades y se desperdicia tiempo, energía y capital. Las personas de la organización sufren una ansiedad innecesaria porque no saben en qué centrarse. La ineficiencia arraiga. La frustración se acumula y la moral se hunde. Dice que puedes elevar la moral de las personas que te rodean y las que rodean a ellas, a esas personas también, simplemente eliminando conjeturas de la vida diaria. El líder debe proporcionar a la empresa y a sus equipos una hoja de ruta. Dice que la manera para conseguir que gente trabaje para nosotros es que admire la empresa y cree y crean su futuro haciendo productos de los que se sientan exitosos. Dice que así de sencillo. Si tú quieres decir que la gente que trabaje por a ti se sienta orgulloso, dice que tiene que admirar la empresa y creer en lo que están haciendo. Dice que no pueden permitir que la negatividad expresada por individuos que apenas conoce afecte la opinión que tienes de ti mismo. La gente que no te conoce dándote opiniones de tu vida dice que no, que tú te conoces bien, te conozcas bien y que después las opiniones de gente que no te conoce. No las tomen en cuenta y dice también en este capítulo para terminar el 7. La importancia de la tenacidad y la perseverancia, pero también sobre la necesidad de mantener a raya la ira y la ansiedad. Usted sea tenaz y perseverante, pero mantenga raya la ira y la ansiedad hacia aquello que no se puede controlar. Es igual de necesario. Nunca permita que las heridas en el amor propio, por reales que sean, ocupen un lugar demasiado grande en tu mente y absorban tus energías. Es fácil ser optimista cuando todo el mundo te dice que eres genial. Es mucho más difícil y mucho más necesario serlo cuando te discuten la opinión que tienes de ti mismo y encima de manera pública. Y él está hablando de unos escándalos que rodearon y unas transiciones que tuvo que hacer y defender al jefe de él, pero tampoco sin irse muy al extremo. Y eso es lo que él mayormente se refiere así, pero que él dice que es importante ser optimista cuando todo el mundo te dice que eres genial. Eso no es tan importante para cuando todo está en contra. Ahí es que hay que ser optimista. Y con esto termina la primera parte del libro y pasa a la segunda, la segunda parte que se llama liderazgo. Y empezamos por el capítulo 8 que se titula No permitas que tu ego te impida tomar la mejor decisión. Eso es importante. Hay un libro que está en los episodios del podcast que yo les recomiendo. Mire, que lo compre, que ese libro es excelente. De Ryan Holiday, El Ego es el Enemigo. Ese libro me fascinó. Es uno de mis preferidos. Y si algún día hago un libro de resúmenes del libro o señalando cuáles debes leer para crecimiento personal, ese sería uno de los que señalaría. Excelente libro. Dice que no permitas que tu ego, volviendo al libro que estamos discutiendo, que es Lecciones de Liderazgo Creativo, de Robert Eager, el capítulo 8, dice que no permitas que tu ego te impida tomar la mejor decisión. Dice que con un poco de respeto se llega muy lejos y su ausencia suele costar muy cara. Respeto es importante para todo en la vida. Si tratas a la gente con respeto y empatía, puede hacerse realidad lo que parece imposible. No puedes estar demostrando que menosprecias a la gente continuamente. Lo que consigue así es acobardarla hasta someterla o hacerle caer la indiferencia a base de frustraciones. En cualquier caso, le robas el orgullo por su trabajo. O dice él en este capítulo, que se titulaba El Poder del Respeto, capítulo 8. Ahora pasa al capítulo 9, que se titula Disney Pixar y un nuevo camino hacia el futuro. De hecho, como nota del libro, que no lo escribo en el resumen, lo digo en este episodio del podcast. El desarrolló una anterior CEO de Walt Disney tuvo un problema serio con Steve Jobs y él desarrolló, de hecho compró Pixar y desarrolló, que eso parece imposible, desarrolló una amistad bien peculiar con Steve Jobs. De hecho, Steve Jobs le confesó a él, primero que a mucha gente, que tenía cáncer. Y con esa nota del mismo libro, no hemos salido del libro, empezamos el capítulo 9, Disney Pixar y un nuevo camino hacia el futuro. Dice que el mandato medio de un CEO de la lista Fortune 500 es de menos de cuatro años. De hecho, él estuvo muchísimos años de CEO. La gente a veces evita los grandes cambios porque valora las posibilidades y argumenta en su propia contra, incluso antes de dar el primer paso. Una cosa que hay que siempre es que hay que sentir de manera instintiva, es que las posibilidades remotas no son tan improbables como parecen. O sea, cuando uno ve algo que es imposible, uno lo que tiene que hacer es trabajarlo, dice él, y verás que a la larga trabajándolo no es tan tan lejos como uno cree. Dice que las ideas más audaces podrían ejecutarse con energía, reflexión y compromiso suficiente. Unos pocos pros sólidos tienen más fuerza que decenas de en contra. Y esto lo dijo por Steve Jobs. Steve Jobs, dice él que fue a una reunión con Steve Jobs en el libro y que vio la cultura así como él, cuando iban a antes de pisar que él puso unas pizarras, cómo elaboró la propuesta, los pros, los contras, esto. Y ahí es que él sale con eso de unos pocos pros sólidos tienen más fuerza que decenas de contras. Y dice que sopesar todos los aspectos de un problema y no permitir que los negativos ahoguen a los positivos, en especial en las cosas que quieres conseguir, que es una poderosa cualidad. A veces tú tienes tres cosas malas, tres buenas, pero estas buenas son tan buenas que ahogan aquellas. Pero como son tres y tres o cinco y tres, estas cinco negativas ahogan estas tres positivas y no debe ser así. Y con esto terminamos el capítulo 10. Y de hecho le dije que bajo la presidencia de él se compraban grandes empresas. Una fue Pixar, la de Steve Jobs de hacer películas, Toy Story y muchas películas. Y ahora vamos en el capítulo 10. Malver y los grandes riesgos que tiene todo el sentido del mundo. Malver y los grandes riesgos que tiene todo el sentido del mundo. Dice que no puedes conocer a alguien e inmediatamente después de la formalidad de la presentación decirle que quieres comprarle algo y en este caso su empresa al dueño de Malver. Malver y dice que es posible que despedir a alguien o despojarlo de sus responsabilidades sea lo más difícil que tienes que hacer como jefe. Y dice que él tuvo que hacerlo con el dueño hasta ese momento, porque después fue Disney, Disney Company, con el ejecutivo de Malver. Tuvo que despedirlo porque ya no estaba a la altura del puesto, ni compartía la misma visión que tenía Disney. Y esto es importante, ¿verdad? Porque en estas compañías, como no talcarse, cuando se compran unas otras, por ejemplo, el equipo gerencial que compra deja a ese mismo equipo trabajando. Esto ha pasado en Facebook cuando compró Instagram, Facebook cuando compró WhatsApp y casi siempre pasa lo mismo. Cuando una absorbe a la otra, que están sólidas las dos, sino que simplemente quieren consolidarse para ser más grandes. Y en el capítulo 10 dice, no puedes conocer a alguien, ya le dije, dice que no hay un método para despedir a alguien, pero se puede establecer reglas internas, dice. Dice que se hacen personas, no se despide por cogeo electrónico ni mensaje de texto. Dice que tiene que mirar a la persona a los ojos. Dice que no puedes utilizar a terceros como excusa. Merece conocer que la decisión viene de ti si lo vas a despedir, dice. Subrayar que es una decisión difícil de tomar y que entiendes que aún lo es mucho más para esa persona que tú estás despidiendo. Y dice que tienes que ser honesto para despedir a una persona. Dice como para terminar el capítulo que te rodee de personas que sean buenas. Además de buenas en lo que hacen. Jodéate de buenas personas, es lo que está diciendo aquí. Y con esto pasamos al capítulo 11, que se llama Star Wars. ¿Se imaginan qué compra hizo aquí? La que de derechos compró. Y dice que lo peor que puedes hacer cuando entras en una negociación es sugerir o prometer algo porque sabes que es lo que la otra persona quiere oír. Para tener que decidir de ello más adelante. Tu postura tiene que ser clara desde el principio. Repito, lo peor que puedes hacer cuando entras en una negociación es sugerir o prometer algo porque sabes que es lo que la otra persona quiere oír. Para tener que decidir de ello más adelante. Dice que tu postura tiene que estar clara desde el inicio cuando entras en una negociación. Tienes que intentar reconocer que cuando hay mucho en juego o en un proyecto, no sirve de nada presionar más aún a la persona que está trabajando en él. Y el componente personal es decisivo para el éxito o fracaso de cada operación. La autenticidad es crucial. Dice que los negocios se hacen persona a persona. Esto es una regla también de Warren Buffett, creo. El capítulo 12, innovar o morir. Dice que si algo no te parece apropiado, entonces probablemente no es adecuado para ti. Si algo no es apropiado, unas palabras mayores hay. No exponga problemas sin ofrecer un plan para abordarlo. Cuando innovas, voy a hacer un paréntesis aquí. A veces la gente se queja por quejarse, por desahogarse, pero en la empresa no debe coger así. Si usted está quejándose, usted tiene un plan para resolver ese problema. Dice que cuando innovas hay que cambiarlo todo, no solo la forma en que creas o distribuyes un producto. Y dice que recuerda que la tradición en una empresa queda fricciones a cada paso. Y él lo sabe más que nadie que compró todas esas empresas. Capítulo 13. Aquí termina el capítulo 12. Dice que la integridad no tiene precio. En relación a acercamientos no deseados, por buena que sea la intención, cada uno tiene derecho a establecer sus propios límites y a que les respeten. Dice que tiene que haber una sencilla regla donde no hay nada más importante que la calidad de tus empleados y productos. Siempre mantén este principio. Y este capítulo básicamente es de unos escándalos que explotaron de unos gerenciales altos de Walt Disney cuando él era el CEO sobre hostigamiento sexual y acercamientos no deseados. Él se refiere así en los trabajos de frente, en los trabajos rápidos y bien interesante cómo los trabaja. Y por último, el capítulo 14, que se titula Valores Fundamentales. Dice que no es bueno que una persona ostente demasiado poder por demasiado tiempo. Si acumulas demasiado poder en un trabajo, cada vez es más difícil controlar cómo lo usas. Y dice que es imposible exagerar hasta qué punto el éxito también depende de la suerte. Y dice, por último, el tuclo del liderazgo es aferrarse a esa conciencia de uno mismo, aunque el mundo te diga lo poderoso e importante que eres. O sea, eres tú, tú, olvídate del ego. En el momento que empiezas a creértelo demasiado, en el momento que te mires al espejo y veas un título inscrito en tu frente, habrás perdido el camino. Puede que sea la decisión más difícil, pero también la más necesaria que debes tener en mente. Allá donde te encuentres a lo largo del camino, eres la misma persona de siempre. Y con esto, amigos, terminamos este episodio, este podcast, como le dije al principio, recomiendo que se compren el libro, lo lean, es tremendo libro. El otro, las reseñas que tiene, que él hizo hace poco también, pero de este le puedo hablar, lo leí, es excelente libro. Y como le dije al principio, si le interesa tener, si le interesa tener el escrito de este podcast, de este episodio, pueden ir a la descripción de donde me estén escuchando. Ahí les voy a dejar el enlace de cómo pueden accesar por Drive a descargarlo para tenerlo. O, como le dije, en mi fanpage, libros para crecer en Facebook, en Instagram, libros underscore para underscore crecer. En mi blog, que lo estoy trabajando, le soy honesto, estoy trabajando, teniendo mucho contratiempo en este año, como ha empezado. Y pues no lo he trabajado como querido, pero lo estoy trabajando. Voy a subir este, voy a seguir subiendo otros que he tenido, porque como le dije al principio, lo tuve que sacar de Blogger, entrarlo en WordPress. Y se me ha hecho un poco difícil, y estoy trabajando con eso. Nada, esto es todo por este podcast. Dios me los cuida a todos. Cuídense del COVID, todavía esto no ha acabado. Usar mascarillas, hacer pies de distancia, todo este tipo de cosas. Cuídense mucho y cualquier duda o pregunta, siéntase en la confianza de decirlo. Y nada, si le gustó, en la plataforma que sea, denle like, que me gusta, suscríbase en este canal, que se lo voy a agradecer mucho. Dios me los cuida a todos. Nos vemos en los comentarios o en el próximo podcast, episodio de este podcast Libro para que sea. Bendiciones a todos.